El amigo sabe ser calmado Es tranquilo, de perfil muy bajo Es humilde y no falta el dinero De billetes siempre carga un fajo Mídanlo de la frente hasta el cielo Pa'l negocio si está muy carajo Empezaron con las loncheritas En el sur centro chequen el dato Hoy restaurantes tienen repletos Es muy joven pa' ser empresario Si miran un becerro bordado Son gozales para ser exacto Le gusta manejar buenas trocas Colecciona carros deportivos Se baja una 38 al cinto La consentida del caballito Pa' que no piensen que por ser serio A mi compa lo agarran dormido Y ahí le voy un saludo para los hermanos González Hijo de tigre pintito Jajajaj Bueno a lo mar siempre mira Le gusta llevársela tranquilo No le gusta hacer mucho alboroto Aunque traiga con que hacerle ruido Pa' la música tiene buen gusto Por eso le compuse el corrido Venga vaca mi esposa querida Así dice el amigo sonriendo Mis princesas las llevo en el alma Para mí ellas son mi motorcito Para relajarse de la mente Ya corridos más viejitos Por ahí relinchan pa' otro perlino Y al picolito ya anda encillando Ahí en el rancho de los González Por ahí anda el palmero bailando Pónganse a enfriar ya las cervecitas Los hijos de lencho andan tomando